vamos con un videito entonces cosa curiosa yo generalmente no no suspendo si estoy escuchando un vídeo en youtube musical este yo no lo suspendo que difícilmente lo voy a hacer estás escuchando my immortal de evanescence este con amy cuál es la vocalista amy me olvidé amy no no me acuerdo amy algo por ahí amy amy lee amy lee puede ser anyway este lo suspendí porque quise compartir algo con ustedes que para mí es muy importante ok y es un poco la distorsión que ha tenido el perú porque no se ha podido hallar en todo este tiempo porque no se ha podido encontrar qué es lo que ha sucedido por qué tanta tanta incertidumbre con 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 esto entre un presidente sale un presidente este no han habido golpes de estado ok pero se han destituido presidentes y entonces este nadie se pone de acuerdo y se habla de la corrupción y nadie entiende lo que es la corrupción realmente este ni cómo solucionarla y surge un sujeto que por ahí dice que mano dura la mano dura no soluciona el tema de la corrupción no en un país como el perú y en otros países tampoco ok pero dónde comienza todo esto a ver vamos a ver cómo lo organizamos un a parte de la concepción ok cuando queremos hacer algo tenemos que tener una idea ok que parte del logos que es el discurso el discurso es el que genera el concepto a propósito de lo que tú estás visualizando sea un proyecto de vida sea el lanzamiento de un producto sea este acercarte a la chica a la que le vas a proponer matrimonio este sea la procreación la decisión que tomas de procrear la razón por la que hemos venido al mundo en todo caso o por la que dios nos puso el dios judeo cristiano en este mundo parte de un concepto ok tú empiezas a definir ok una idea un constructo teórico ese constructo teórico viene el premunido de una fraseología ok esta fraseología tiene que ser congruente con que con el espíritu que tú piensas imponer imprimir a la inmanencia a la inherencia de lo que pretende es crear cuando se creó la república del perú en 1821 le agradecemos mucho por supuesto a san martín tres años después a simón bolívar obviamente muy agradecidos el perú nunca encontraría su destino real porque el perú no es una república aquí comienza el vídeo por eso la gente se pelea y dice el tema de la corrupción me decía miguel habla sobre la corrupción miguel habla sobre la renuncia de vizcarra ni idea no tengo idea de quién es vizcarra sí sé que va no sé era embajador en canadá era el vicepresidente de kuchinsky este kuchinsky cosa curiosa gente como yo vivimos en el exterior toledo también vivía en el exterior y tuvieron pretensiones políticas anyway pero la concepción la concepción el con el constructo teórico a propósito del perú como república es cerrado es cerrado el perú es una república obviamente y está regido por una constitución obviamente crece no es el perú ahí está el problema ese no es el perú ahora mucha gente se pregunta mucha gente se pregunta por qué el perú siendo un un país sin ningún tipo de ventajas en todo caso porque vamos no nos conoce nadie pero nuestra comida nuestra gastronomía es conocida porque es conocida ya se los expliqué alguna vez pero hay un hay algo de fondo hay algo más de fondo que se los voy a explicar ahora ok entonces les decía que cuando se define el concepto del perú y se parte a partir de una república es cerrado es cerrado nosotros somos algo que no es ni ni el uruguay ni la argentina ni chile ni brasil ni venezuela ni colombia por ahí un poquito de ecuador y un poquito de bolivia ok nosotros somos un imperio nosotros somos un imperio de la misma manera méxico es un imperio esa es la razón por la que la comida china que es un imperio es la número uno esa es la razón por la que la comida italiana que es un imperio es la número dos son imperios son imperios todos los países que son imperios están arriba en su gastronomía y ahora se los voy a explicar por qué entonces la concepción del perú es cerrada se parte de una república y está bien somos una república está bien correcto porque es así como fue concebida en 1821 pero entonces nos encontramos con un problema porque esto genera muchas distorsiones muchas distorsiones y después no nos hemos podido encontrar al no encontrarnos no hemos encontrado la solución a nuestros problemas y después nos encontramos en a comienzos de la década de los 80 con un terrible problema el terrorismo algo que nunca nadie este pudo entender yo leí mucho a gorriti el embogen este un un este sociólogo historiador corríjame si estoy equivocado peruano este no estoy seguro creo que de la universidad de princeton no estoy seguro este pero creo que si trabajó con la universidad de princeton en todo si no es graduado trabajó con la universidad de princeton un excelente sociólogo antropólogo este politicólogo no no estoy seguro cuál es su formación académica ok este trató de describir de alguna manera el tema del terrorismo en el perú pero el tema del terrorismo en el perú pasa por otros este otro circuito ok y tuvo mucho que ver con el racismo del perú que nunca se tomó nunca nunca se se lo observó desde ese ángulo que más que todo se llevó al problema del terrorismo al tema económico ok pero en realidad tuvo mucho que ver con el tema del racismo en el perú ok fue para mí fue la base fundacional del terrorismo ahora ustedes me dirán no pero miguel mucha gente de pituca fueron líderes del terrorismo si es cierto pero porque no se encontraban no se hallaban al no hallarse acontece un problema muy serio si tú no entiendes cuál es el constructo teórico de tu país que no es un país que no es un estado que no es una región que no es una gobernación que no es un departamento o una reunión de departamentos o una reunión de provincias eso no es el perú el perú es un imperio pero antes de ser un imperio y ahí está el problema ahí está el problema el perú es una civilización lo voy a volver a repetir el perú es una civilización y cuando se habla de una civilización se habla de una visión esas son cosas que la gente no entiende por eso ahora se presentan no sé cuántos candidatos 6 7 8 9 10 12 14 15 25 no importa cuánto se presentes ninguno tiene una visión ninguno tiene una visión para presentarte a la casa de pizarro lo segundo lo tercero que tienes que exponer es defensa nacional nadie entiende de defensa nacional porque no les interesa porque te tiene que nacer te tiene que nacer y ahí está el porqué de la estructura de tu mente qué cosa es lo que buscas es por eso que para que tú definas un concepto un fenómeno tienes que definir el concepto si el concepto está mal definido entonces no sabes lo que estás buscando no puedes pretender llegar a la casa de pizarro si no tienes un proyecto de defensa nacional por el amor de dios cuál de estos candidatos ha presentado un verdadero plan una verdadera propuesta de defensa seguramente ninguno porque no les interesa pero si tú no sabes de dónde vienes dónde estás y hacia dónde vas y a quién representas cómo vas a tener un criterio de defensa nacional me están escuchando en estos momentos los peruanos no entienden lo que estoy diciendo los chilenos me están escuchando este indiesito la tiene clara los argentinos me escuchan y dicen se cagan de la raíz ahí está Miguel sigue hablando de esas locuras pero la tiene clara también la tiene muy clara la tiene muy clara pero nosotros nos tenemos que ir de vacaciones no tenemos tiempo para las cosas que dice Miguel y está bien y está bien ahí está Punta del Este, Miramar, Cariló ahí tienen hermosísimas, hermosísimas playas está perfecto, no hay ningún problema los chilenos sí me entienden cuando hablo los chilenos me entienden punto por punto saben perfectamente a qué me refiero el Perú no está perdido si tú no sabes de dónde vienes, quién eres y a dónde vas qué vas a hacer qué vas a hacer loco vas a llegar a la casa de Pizarro para ser quién si no tienes una visión no tienes una visión, no somos un país no somos una república somos un imperio, somos una civilización qué implica ser una civilización es algo que no puede ser ni la Argentina que no puede ser menos Chile menos el Uruguay nosotros, al igual que México somos una civilización nosotros somos una civilización esa es la razón por la que nuestra comida está allá arriba, arriba, en el quinto lugar la gente me dice Miguel, ¿por qué no pusiste en el quinto lugar? porque tenemos el quinto lugar, loco punto, estadísticas macho es así de simple gracias a los inmigrantes peruanos gracias a los inmigrantes peruanos que viajaron a New Jersey que viajaron a Nueva York a Connecticut Virginia Baltimore Maryland aquí también Miami bueno, esto es Miami Beach pero, condado de Miami-Dade Los Ángeles no a los que pretenden decir por ahí gracias a mí no, gracias a ti no, loco gracias a los inmigrantes peruanos que salieron huyendo del terrorismo, ¿ok? y entonces, ¿qué vas a hacer, loco? ¿qué vas a hacer? mano dura no, 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 loco no, la corrupción no se no, no, es que ese es el problema cuando no tienes una visión y no entiendes las cosas piensas que con mano dura vas a liquidar la corrupción no, loco no, 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 no la corrupción se liquida con el ejemplo la única forma de liquidar la corrupción es con el ejemplo el ejemplo viene desde arriba como con una vida sobria una vida discreta maximizando los recursos cuando llegas al poder tienes que buscar el bien común tienes que buscar el bien común tu objetivo siempre tiene que ser el bien común no el bien de los tuyos ese es el problema el argentino el mexicano el colombiano el ecuatoriano el boliviano el peruano cuando llegan al poder buscan el bien de los suyos buscan acceso buscan el privilegio y ahí se genera la corrupción porque es todo lo que tienen en la cabeza así les metas 15, 20, 25, 30, 50 años de cárcel no vas a liquidar la corrupción porque es lo que tienen en la cabeza es el chip que tienen en la cabeza por eso tiene que venir el ejemplo desde arriba y eso no no va a suceder no va a suceder porque la gente que está llegando no tiene una visión si tú no entiendes cuál es tu país qué cosa es tu país de qué está constituido tu país de dónde viene dónde está y a dónde va cómo está formado nunca vas a entender lo que tienes el peruano es una civilización loco es una civilización una civilización una civilización implica una cultura una cultura cuando al perú se le despojó de su cultura tuvo que arremolinarse a una vida republicana para la que no estaba preparada llegamos al año 1879 y nos encontramos con una guerra una guerra que nos ha nos liquidó con un presidente que huye del país robándose todo el dinero para no regresar nunca y formar la familia además altísima alcurnia del perú una desgracia una desgracia una verdadera desgracia y para después de fracaso ir de fracaso de fracaso en fracaso no somos una república loco somos un imperio somos un imperio somos una civilización ahora bien en el imperio que es una civilización el jefe de la familia es el rey el jefe de la familia es la reina si el perú no vuelve a sus raíces que es una de mis propuestas de manera simbólica por el amor de dios la gente que entiende de estas cosas por favor entiéndanme de manera simbólica el perú tiene que recuperar su vigencia de imperio de manera simbólica simbólica tiene que ser una familia que tenga de inga y de mandinga pero que esté enlazada con la realeza europea hay 3, 4, 5 familias en el perú y que tienen que asumir con el número 14 por supuesto estas son cosas que yo nunca he escamoteado que siempre siempre de manera transparente se las he compartido el perú perdió perdió su inherencia su inmanencia de imperio y entonces no nos hemos podido encontrar y ahora están buscando la casa de pizarro gente que no tiene una visión para el país gente que no entiende de defensa nacional gente que no entiende de ciencias políticas de relaciones internacionales no entienden de negocios de transacciones no entienden de lo que está haciendo el Bell and Road que está haciendo la China en este momento ni la política rusa ni nada de lo que está pasando en la Unión Europea ni lo que persigue Canadá o Australia que son países que tienen una vigencia militar muy seria Canadá ha participado en la primera en la segunda guerra mundial en la torneta del desierto en Afganistán el Perú puede hacer todo eso pero tenemos que volver a ser una civilización siempre hemos sido una civilización no tenemos que perder esa vigencia todo eso se recupera pero se recupera a partir de una intención tienes que saber quién eres el peruano me está me está escuchando y me dice Miguel tú eres un imbécil el chileno me escucha este indecito la tiene clara 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 somos una civilización como México México también es una civilización no es casualidad que estemos ahí en la punta del cerro loco en gastronomía porque somos una civilización la parrilla argentina es lo más rico que puede haber yo he comido la parrilla este americana la he comido en Fort Worth en Texas en un farm ok en una hacienda loco con cowboys de verdad riquísima la parrilla americana lo mejor que ustedes se pueden imaginar una cosa pero espectacular no se compara a la parrilla argentina la parrilla argentina es una cosa espectacular una cosa monstruosa la mejor parrilla del mundo no son una civilización nunca van a ser una civilización menos si están pensando todo el día en irse de vacaciones peor todavía el Perú es una civilización México es una civilización el Perú tiene que volver a sus raíces pero de manera simbólica de manera simbólica tiene que recuperar el estatus que Dios le confirió Dios permitió que en esa región emergiera una civilización de manera simbólica el Perú tiene que recuperar la razón de ser su inmanencia su inherencia qué cosa es lo que somos no puedes seguir persiguiendo un destino si no sabes quién eres tienes que saber quién eres a mí me encanta el tenis nunca he podido destacar en tenis siempre he sido un mediocre y lo sigo siendo pero me divierto igual nunca pude destacar en skateboard skateboard skateboarding pero me divierto sigo teniendo mi skate sigo paseándome por el barrio yo destaque en fútbol yo fui yo fui muy regular en puntero izquierdo muy regular y sigo jugando sigo jugando y la paso bomba loco la paso bomba lo tienes que saber quién eres tienes que saber cuál es un turno lo mío es académico lo mío es acá mi vuelo intelectual acá está mi dinamita acá está mi dinamita acá está mi dinamita y soy muy bueno para las ventas ok tienes que reconocer quién eres olvídese las estupideces ay no seas odio reconoce quién eres loco que nadie te quite a ti que nadie te quite la vigencia de tu estatus como persona si tú sabes quién eres grítaselo al mundo que algún día la gente te reproche loco no por lo que dijiste que te reprochen por lo que no dijiste imagínense ustedes si Eurípides Heráclito Platón Parménides no hubieran escrito nada que sabríamos de la cultura griega loco que sabríamos de la cultura griega esa fue la gente que habló esa fue la gente que habló esa gente esa gente habló y es por ellos que hoy tenemos nosotros toda esa cultura que podemos absorber en las universidades o en la lectura particular que es lo que me corresponde a mí más que todo yo leo de manera particular también leí en la universidad nada 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 trascendente en realidad reorganizar de manera sistémica Heinz Kachet ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? universidad de Chicago Heinz Kachet ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? para resolver los problemas que tienes tienes que saber quién eres ¿cómo estás constituido? ¡Constituido! Ahí lo dejo, loco. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Adiós, chau, chau.